Hola, mi nombre es Arely Mata y soy consejera académica en NAU. Junto con mis compañeros en University Advising, ayudamos a los estudiantes a trabajar hacia sus metas académicas y personales. Los consejeros académicos pueden ayudar a un estudiante a explorar especializaciones, planificar clases para el próximo semestre, encontrar pasantías u otras oportunidades de carrera o conectarse con recursos del campus o de la universidad. A todos los estudiantes en NAU se les asigna un consejero académico. Tenemos equipos de consejeros que trabajan con estudiantes de primer año y exploratorios, estudiantes de división superior y de transferencia, y estudiantes en nuestro campus en línea y en todo el estado. Para encontrar a tu consejero académico en Lui, haz clic en Progreso Académico, luego Consejería, luego haz clic en su nombre para obtener más detalles. También puedes visitar nau.edu.com para ver las citas y la disponibilidad de tu consejero académico. Puedes usar esta herramienta para programar una cita con tu consejero o enviarle un correo electrónico directamente. Si tienes preguntas o te encuentras con un obstáculo, consulta nuestros recursos en nau.edu.advising, envíanos un correo electrónico a universityadvising.nau.edu o llama a nuestra línea principal al 928-523-4772. Esperamos trabajar contigo y apoyarte en tu viaje académico en NAU.